Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. En completa calma, transcurrieron las elecciones de directivos de la Cámara de Comercio de todo el país. Barranquilla fue la ciudad en la que hubo más expectativas por las diferentes situaciones que generaron una controversia nacional. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que estamos en la web como www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 6 y 30. Y en Twitter como arroba las noticias 6 y 30. Aquí están los titulares que en el día de hoy hacen noticias. Versión periodística asegura que General Alzate habría ido a buscar comisión de minería ilegal. Portal a las dos orillas toma versión del diario El Colombiano. Operativo envolvente del GAULA obliga a plagiarios a abandonar a su víctima en el sur de Bolívar. Mientras se ambienta la reforma tributaria, fuerzas militares compran avión usado para transportar al ministro de Defensa y Cúpula Militar. 5 millones de dólares es el costo de la nave. Comeba, líder del ranking de las EPS con más quejas en Barranquilla. Volverían al Congreso María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco. La CREC no defiende los intereses de los colombianos. Denuncia presidente del Senado José David Name. Se opone al incremento en el servicio de energía y gas. Transcurrieron con normalidad elecciones de directivos de la Cámara de Comercio. Kilómetro 19, vía Ciénaga, es analizado por Misión Holandesa. Vallenatos, desesperados por ola de hurtos y atracos. Y en deportes, la cervecera Bavaria será desde el 2015 hasta el 2019, el nuevo patrocinador del fútbol profesional colombiano. Con una campaña ambiental, el Colegio Real Royal School busca que los barranquilleros se concienticen de cuidar y amar nuestra ciudad. Todo esto y más al final de la emisión. Muchísima atención, el portal web Las Dos Orillas publicó un artículo sobre una nueva versión del secuestro del general Alzate. Está tomada por el diario El Colombiano que revela que el alto oficial habría ido en busca de una comisión de minería ilegal. Según lo manifestado por los periodistas de ese portal, el alto oficial habría llegado hasta el caserío de las Mercedes y fue contactado por tres personas que lo llevarían a un encuentro con emisarios de grupos que manejan la minería ilegal en el Chocó. El portal asegura que el oficial no fue abordado por guerrilleros dentro de la población, como él dijo, sino interceptado en el recorrido del río. En otros hechos importantes, en un rápido operativo adelantado por hombres del grupo GAULA de la Policía al sur de Bolívar, se logró el rescate de un capataz quien habría sido secuestrado hacia varios días por delincuentes comunes, quienes además exigían una gruesa suma de dinero a cambio de su liberación. En un sitio desmontado de la serranía de San Lucas, al sur de Bolívar, fue liberado Carlos Morato Sierra, de 44 años, quien fue secuestrado por delincuentes comunes, quienes pretendían venderlo a la guerrilla de las FARC. Es muy usual que muchas veces terminen vendiendo los secuestrados a delincuencia organizada, a bandas criminales y muchas veces a la misma guerrilla. La alegría por la liberación se apoderó de los familiares de Morato Sierra, quienes venían siendo presionados para pagar una millonaria suma de dinero por su liberación. De 200 millones de pesos, al momento de llegar el grupo GAULA al sitio donde lo tenían, estos delincuentes aprovecharon la topografía, que es bastante complicada, y emprendieron la huida. En la zona donde fue rescatado del campresino, continúan las operaciones para dar con la captura de los presuntos secuestradores. Desde Cartagena, Carlos Enrique Rivera, las noticias, un compromiso con la verdad. La Fuerza Aérea Colombiana salió al paso a la polémica por la compra de un avión que, según los medios de comunicación, sería para uso del presidente de la República, el ministro de Defensa y la cúpula militar. La compra de la nave por más de 5 millones de dólares se da en medio del ambiente de una reforma tributaria. El general Guillermo León, comandante de la Fuerza Aérea, aseguró que el avión no fue comprado para uso del presidente. También aseguró que no fue adquirido con gastos reservados de las fuerzas militares. Y muchísima atención, la rifa regional recuerda que este sábado 6 de diciembre juega el octavo anticipado y en esta ocasión ganarán también las boletas con las tres últimas cifras del anticipado. Rifa regional, progreso para Barranquilla. Vuelve y juega con Eva en la mala prestación de servicios. En el caso de hoy, la víctima es un menor de tan solo 7 años. De Bianca Estupari conocimos su calvario con Comeba, pero a esto se le suma la demora en la asignación de citas. Las citas no te las dan cuando tú llames, sino a los 15, 20, 30 días, 60 o qué. Pero este no es el único caso. Él es Carlos González. Su niño de 7 años tiene problemas renales. A la edad de 2 años le fue retirado un riñón. Y por ende, el tratamiento y control médico debe ser riguroso. Comeba siempre coloca trabas cuando le van a dar la orden al niño, porque dice que tiene que entrar a un proceso. Su niño, Juan Sebastián, aún amparado por la constitución política por ser un menor, se le violan sus derechos. El señor neofrólogo, que tiene que verlo cada 6 meses, no lo está viendo cada 6 meses como debe ser. ¿Qué hace la Superintendencia de Salud ante casos como estos? ¿Qué ha hecho el gobierno para frenar la corrupción en las EPS? Y ese es el ranking de las peores EPS de la región Caribe, liderado por Comeba. Aquí está el informe de las noticias. Después de conocer tantas y tantas denuncias de usuarios de Comeba, nos dimos a la tarea de mirar cuáles son las 3 EPS que se encuentran en el ranking de las más denunciadas a nivel nacional y también a nivel local. Solo en la negación de medicamentos, Comeba ocupa el primer lugar con 416 casos denunciados ante la personería distrital en lo que va a corrido del año. Le sigue Salud Total con 266 casos y por último está Salud Cop con 166. También averiguamos en los procedimientos y las operaciones cuánto demoran en autorizarlas, pues alrededor de 2 o 3 meses, incluso siendo prioritarias. Comeba ocupa el primer lugar en casos denunciados en 267. Le sigue Salud Cop con 137 y por último está Salud Total con 123. Lo más lamentable es que aunque Salud Cop está intervenida, no se ven los resultados. De Comeba, en el 2010 la Contraloría embargó sus cuentas. En el 2013 anunció su posible liquidación. Y de Salud Total, hay que decir que la demora en sus tratamientos radica en que todo se ordena desde Bogotá, o al menos eso es lo que aseguran cuando hay algún reclamo. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Esto que les voy a contar no solo nos cambiará la vida a todos, niños, mamás, abuelos, sino también a nuestras sonrisas. Se trata de la nueva crema dental para toda la familia Colgate con neutra azúcar. Yo no sabía, pero todos los alimentos producen ácidos de azúcar que son la causa número uno de la caries y el neutra azúcar los combate. Después de la inclusión del flúor, este es el avance más importante en los últimos 50 años en la prevención y el tratamiento de la caries. Un futuro sin caries ya es posible para todas las familias colombianas con la nueva crema dental Colgate con neutra azúcar, porque ya mismo se encuentra en todos los supermercados y tiendas del país. Un proyecto de fallo de judicatura ordenó el reintegro a sus curules afro, a María del Socorro Bustamante y a Moisés Orozco en el Congreso de la República y revoca la decisión en la que se suspende su elección. La ponencia considera que se ha causado un perjuicio grave a Bustamante por una eventual vulneración del derecho a la identidad cultural y del ejercicio de derechos políticos de una mujer indígena. La congresista interpuso una tutela colaborada por Orozco al considerar que la judicatura violó sus derechos fundamentales en la decisión previa que suspendió sus curules. En otros temas, el presidente del Senado, José David Námez Cardoso, criticó el papel de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y dijo que esta no defendía los intereses de los colombianos. Como una rueda suelta, así consigue el presidente del Senado, José David Námez Cardoso, a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, entidad colombiana creada en 1994. Sería quien ordenó el incremento de un 25% en el servicio de gas únicamente para la costa atlántica. El senador Námez comparó la situación actual de esta entidad con la de la extinta Comisión Nacional de Televisión y dijo que sus miembros buscan favorecerse o favorecer a sus amigos. Hay que estudiar y revisar bien. Ahí está pasando algo parecido a la Comisión Nacional de Televisión, donde los miembros actúan independientemente y muchas veces no actúan en pro de la ciudadanía ni de los intereses de los colombianos, sino de los intereses particulares. A las críticas del senador Námez se suman las de una amplia lista de empresarios industriales de la región Caribe, quienes consideran que la fórmula de la CREC afecta la competitividad de la región, porque mientras que para el aumento en el Caribe es de un 25%, en el resto del país habrá una disminución del 3%. Y hasta ahora otros hechos importantes aquí en las noticias. A finales de diciembre, gobernadores y alcaldes del Caribe colombiano se reunirán para tratar la problemática causada por Electricaribe. Ante las innumerables quejas en toda la región Caribe por el servicio deficiente de energía, gobernadores y alcaldes del Caribe colombiano convocarán una cumbre con el ministro de Minas y Energía para tratar temas de gran preocupación como las 72 muertes por electrocución y las pérdidas millonarias en electrodomésticos que aún no han sido resarcidas a los usuarios, lo que tiene a la empresa Electricaribe bajo la lupa de los mandatarios. Y es un tema que ya se ha venido tratando con el ministro y aspiramos que antes de terminar diciembre hay una gran cumbre de gobernadores y alcaldes para el tema específico de energía eléctrica en la costa caribe colombiana. El gobernador del Atlántico aseguró que la prioridad es solucionar el tema de ineficiencia en el servicio eléctrico. Cuando se afecta seriamente la luz, normalmente muchas comunidades salen a protestar, murió en el caso de Campo de la Cruz un muchacho inocente que no tenía por qué morir y esos son temas también que nos tienen muy preocupados y que hemos venido dialogando con el ministro durante todos estos meses. No hemos descansado un solo minuto en la solución al problema eléctrico de la costa. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Gino's Pizza presenta una promoción única como el sabor de su pizza. Por la compra de cualquier pizza te llevas la segunda totalmente gratis. Pídela ya con la nueva pizza Bocadillo, válida en restaurantes y también a domicilio. Aplican condiciones y restricciones en ginospizza.com. Y con el fin de frenar la erosión costera, misión holandesa, ministros y gobernadores visitaron la vía Ciénaga-Barranquilla. En el kilómetro 19, vía Ciénaga, delegados de Holanda revisaron los efectos de la erosión costera y anunciaron a los primeros mandatarios de los departamentos del Magdalena y el Atlántico que el país europeo aportará millonarios recursos para frenar este problema. El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo López, expresó cómo se desarrollarán estas obras. El gobierno holandés que nos está acompañando desde el punto de vista técnico y también con un apoyo económico para solucionar este problema. Tenemos una solución que creemos va a ser para los próximos tres años y una solución que aspiramos sea ya para los próximos 80 o 100 años. De igual forma, el ministro explicó los detalles que se realizarán en el kilómetro 19, 28 y 38. Lo que se está planteando es traer gran parte de la arena que se ha ido yendo a través de un dragado y vamos a traerla próximamente. Ya se han puesto a disposición de las personas que hicieron el planteamiento una serie de carros, de camiones. Estas declaraciones fueron dadas al término de la visita de campo, del Ministerio de Ambiente, de Transporte y las gobernaciones de Atlántico y del Magdalena para revisar las sobras de mitigación de la erosión costera aquí en el kilómetro 19 en la vía que comunica Barranquilla con el municipio de Ciénaga. Tatiana Martínez Olivo, las noticias. Un compromiso con la verdad. 6 y 42 minutos. A donde vayas, siempre hay un Banco Colombia a la mano con responsable bancario para pagar tus facturas, consignar y retirar. Encuéntralo en la aplicación de tu teléfono inteligente como buscador de puntos de atención o en bancolombia.com. Hacemos que veas la vida mucho más fácil. Banco Colombia le estamos poniendo el alma. En otros hechos importantes, los diferentes atracos y homicidios registrados en Valle de Upar tienen preocupados a la población por la creciente ola de violencia. Alarmados se encuentran los habitantes de la capital del Cesar ante el incremento de robos y atracos en todas sus modalidades. Por esta razón, el mandatario de los Vallenatos, Freddy Socarraz, aseguró que se viene trabajando de la mano con las autoridades para dar captura a estas personas que han venido ocasionando un estado de zozobra entre la comunidad. Más en esta época del año, cuando aumentan los robos, especialmente en establecimientos comerciales en toda la ciudad. Valle de Upar está en una dinámica económica muy grande. Hoy la ciudad tiene una de las menores tasas de desempleo, indiscutiblemente eso atrae delincuencia. Pero aún así, tenemos las botas puestas con la policía y la fiscalía. Estamos desarticulando bandas de atracadores y precisamente ofreciendo recompensas de hasta 10 millones de pesos por capos de atracadores que nos permitan identificar para judicializar. En Valle de Upar, Ramón Meneses, Las Noticias, Un Compromiso con la Verdad. Muy bien, a las 6 y 44 minutos, hacemos una primera pausa, caro y televidentes, aquí en Las Noticias. Así es, Lili, ya regresamos con mucho más aquí en Nuestro Compromiso con la Verdad. Continuamos con más información en Las Noticias. Un nuevo estancamiento sufrió el proceso contra los implicados en el crimen del exdirector de regalías de Córdoba, Jairo Zapa Pérez, tras la operación interpuesta por la defensa del confeso asesino, quien solicitó nulidad parcial del proceso por desconocimiento de un preacuerdo establecido en agosto entre el acusado, la fiscalía y familiares de la víctima. El abogado del confeso asesino de Jairo Zapa defiende la existencia del preacuerdo en el que además estableció que el crimen fue por motivos pasionales y fue tipificado como homicidio simple y no agravado. En mi criterio eso es gravísimo y ojalá el país conozca que si hace carrera esa posición de la judicatura de Córdoba, eso significa ni más ni menos que un fiscal puede, a sabiendas de que no va a cumplir un preacuerdo, hacerle falsas promesas a un imputado. La nulidad parcial solicitada en la audiencia de ayer fue negada por la juez penal, quien avaló los argumentos de la fiscalía, del representante de las víctimas y de la procuraduría. Revivir ese preacuerdo y darle una terminación como lo quieren, sería llegar a un punto, digamos, que no garantice la verdad ni la justicia en este proceso. Una apelación que deberá resolver el Tribunal Superior de Montería impidió la lectura de acusaciones contra los seis implicados en el crimen del exdirector de regalías de Córdoba. David Palomino, un compromiso con la verdad. Cámbiate ya, claro, con tu número de siempre, recibe más minutos a todo destino para hablar a cualquier operador móvil o fijo nacional. Ven ya y cámbiate para que puedas llenar tu vida de más momentos con los tuyos, lo que quieres es claro. Esta Navidad todos podemos tener un smartphone activado en prepago claro desde solo 115 mil 900 pesos, IV incluido. Además te regalamos el primer mes de navegación, un elegido ilimitado para hablar gratis y muchísimo más. Y hoy fueron escogidos los nuevos miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Así quedó conformada la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio, encabezada por el empresario Reginaldo Pérez, quien obtuvo la mayor votación con 84 votos. Le siguen los comerciantes Orlando Jiménez, Saúl Ballesteros, Alejandro Duarte, Charles Chagman, Raúl Garay y el representante de la empresa Empaques Transparentes S.A. Alejandro Duarte, uno de los ganadores de la Junta Directiva, expresó que la Cámara de Comercio necesita seguir trabajando por el desarrollo social y económico de todos los comerciantes. Quedamos en la Junta, yo hago parte de la nueva Junta Directiva, pero se necesita que la Cámara de Comercio vuelva a ser lo que fue en el pasado, una Cámara dinámica, una Cámara que la gente tenga confianza. Esta nueva Junta Directiva tomará posesión en enero del 2015. Las urnas fueron habilitadas desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Daniela Molina, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Las autoridades investigan los móviles del crimen de un comerciante de productos agrícolas, ultimado a bala la tarta anterior en el barrio El Silencio. La policía trabaja en varias líneas investigativas para esclarecer los móviles y dar con los responsables del crimen de un comerciante de la tarde anterior en el barrio El Silencio, al suroccidente de la ciudad. De acuerdo a información entregada por el coronel Aguirre, comandante de la estación, quien atendió el caso, los familiares le manifestaron a los investigadores de la Cijín que el comerciante no tenía ningún tipo de problemas que pusieran en riesgo su vida. Al lugar de los hechos, posteriormente llegó un hijo, un hijo que hace dos años no mantiene contacto con él, pero manifestó que no tiene conocimiento de alguna amenaza o algo por el estilo. Sin embargo, vuelvo e insisto, los hechos son materia de investigación, no hay una hipótesis concreta. Según el alto oficial, con la colaboración de testigos del hecho, se trabaja en la elaboración de un retrato hablado para dar con los responsables de este crimen que se transportaban en un taxi tipo zapatico. Y para que tomen atenta nota, el incremento en el salario mínimo sería del 4.3%, es decir, 26.488 pesos. Las noticias quiso indagar qué productos de la canasta familiar se pueden comprar con 26.488 pesos. O sorpresa, con esto se puede comprar solo o la carne o la papa. No dura sino como unos 4 o 5 días. Bueno, ¿y si compramos la carne? Bueno, aquí hay una carne más o menos económica, suave, se le puede acomodar a 5.000 pesos. Con 26 compra 5 libras de carne. ¿Y eso aguanta para cuánto? Aguanta posiblemente para una libra diaria, 5 días. ¿Y el resto de días, con qué se come? El salario mínimo actualmente es de 616.000 pesos. Estudios han demostrado que para que alcance para la comida, tres miembros de la misma familia deben trabajar. Si hay trabajo para tanta gente, ¡qué dura está la papa! 4.3% es el aumento del salario mínimo para el 2015. Lili, con esta información hacemos una nueva pausa aquí en las noticias. Así es, y al regreso Marcos Pérez con toda la actualidad deportiva. Ya volvemos con mucho más. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. El rentado colombiano cambia de nombre. Postobón no renovó su contrato como patrocinador y la cervecera Bavaria se apunta a partir del 2015. El nuevo sponsor del fútbol profesional colombiano será la empresa Bavaria. Postobón no va más como patrocinador de los torneos de fútbol en Colombia. La Di Mayor anunció en su cuenta de Twitter que en su reemplazo Bavaria con su marca Cerveza Águila será el nuevo patrocinador de los campeonatos de Liga, Superliga, Torneo y Copa del fútbol profesional colombiano hasta 2019. Bavaria está vinculada al fútbol desde hace muchos años como patrocinador oficial de la Selección Colombia. El contrato por cinco años se cerró por un monto de 80 mil millones de pesos. Flor Díaz os pido las noticias, un compromiso con la verdad. Y el equipo Uni Autónoma Fútbol Club sigue preparándose con partidos amistosos. En la mira tienen dos exámenes lo más importante del año, la promoción. Uni Autónoma sigue su preparación con miras a afrontar los dos exámenes más importantes del año, en los que definirá su permanencia en la categoría del fútbol profesional colombiano. Los universitarios suman cuatro partidos amistosos, el último frente al equipo Samario Macondo Fútbol Club, el cual derrotaron dos por cero con goles de Alan Navarro y Jader O'Brien. Compromisos que les ha servido para mantener el nivel y estar en óptimas condiciones para recibir lo que se viene. Es importante que el equipo no pierda el ritmo, lo mismo estado físico, nos han exigido bastante, equipos que nos han puesto correo bastante y eso ha sido muy importante para nosotros. El balance que tenemos esos tres partidos ha sido satisfactorio por la forma que hemos jugado, por la forma que hemos demostrado el buen fútbol, que el equipo siempre demostró. Los delfines acumulan un empate, dos victorias y una derrota. Flor Díaz os pido las noticias, un compromiso con la verdad. Y el argentino Ramón El Pelado Díaz es el nuevo técnico de la selección del Paraguay por un periodo de cuatro años y con él comienza una nueva temporada, una nueva imagen para los guaraníes que aspiran volver a la élite. No clasificarse este año fue fatal con lo de Brasil. Ellos quieren, con El Pelado Díaz, estar en Rusia en el 2018. Por su parte, el Quindío y Río Negro estarán protagonizando en pocos minutos el segundo tiempo de la final de la B. En el Estadio Centenario de Armenia, Quindío recibe al Río Negro para definir el campeón del torneo de ascenso en el segundo semestre. El que resulte vencedor de la serie deberá jugar con Jaguares la gran final, que dará un cupo a la primera división del fútbol colombiano, mientras que el perdedor jugará la promoción frente a un autónoma. En el primer partido, los antioqueños tomaron ventaja al ganar uno por cero en el Estadio Tulio Ospina de Bello, gracias a la anotación de Juan Esteban Suescún al minuto 39 de la segunda parte. Si los cafeteros ganan por un gol de diferencia, el campeón se definiría a través de los penaltis. Si es de dos goles, los de Armenia lograrían el paso a la gran final. Mientras tanto, si el partido termina empatado o a favor de los leones, serán ellos los que enfrenten a Jaguares. Flor Díaz Ospina las noticias, un compromiso con la verdad. Ahí veíamos la actualidad deportiva, Lili. Así es, ya vienen las noticias del entretenimiento con nuestra compañera Linda Yepes. Linda, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. El Colegio Real Royal School busca concientizar a los barranquilleros con una campaña ambiental, Cuida Barranquilla, para que todos amemos y cuidemos esta hermosa ciudad. El Colegio Royal School se ha unido a la labor social de concientizar a todos los barranquilleros para que conserven y cuiden su medio ambiente. Este es uno de los muchos proyectos que tiene el Club de Ecología de la Escuela. En tu casa no lo harías, Barranquilla también es tu hogar. Ese es el lema que identifica esta campaña, al que varios emprendedores, estudiantes de esta alma mater, le enseñan a los transeúntes de la estación de Transmetro a cómo comportarse en la ciudad. Este proyecto consiste más que todo en crear conciencia ciudadana y mostrarle a Barranquilla que tenemos que cuidar el medio ambiente, ya que es una cosa hermosa y no podemos dejar que se destruya. Daniela Molina, Las Noticias, un compromiso con la verdad. A concientizarnos y cuidar de nuestra hermosa Barranquilla. Nuevamente los artistas colombianos están nominados a importantes premios, esta vez en los Premios Lo Nuestro que se realiza este febrero del 2015. En febrero de 2015 los Premios Lo Nuestro a la música latina cumplen 25 años y para esta versión nuestros artistas colombianos son nominados en diferentes categorías. Es el caso de Jay Balvin, quien sigue cosechando éxitos a nivel internacional. Balvin está nominado a Mejor Artista Premio Lo Nuestro del Año. A llegar a alzarse con el galardón ratificaría su talento y que está en el mejor momento de su carrera. Por otro lado, Juana, Shakira y Carlos Vives esperan llevarse las estatuillas de las categorías en que están nominados. Romeo Santos y Enrique Iglesias son los artistas con más nominaciones para esta edición de los Premios Lo Nuestro 2015. Hasta aquí toda la información del entretenimiento. Nosotros nos vemos mañana aquí muy puntualitos a las 6 y 30 pm con toda la información del mundo del espectáculo y de sus artistas favoritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!